Todo lo que vemos o percibimos es sólo un sueño dentro de un sueño. Edgar Allan Poe Son las doce menos cinco. Casi medianoche. Hora para contar una historia. Una de esas historias que sirven para quitar el frío. Faltan cinco minutos. Con este inquietante inicio comenzaba la película y comienza la película La Niebla de John Carpenter y que salimos de un ambiente, digamos, asfixiante y totalmente claustrofóbico para meternos en otro. Nos metemos en otro incluso peor. Sí, porque este ya va ya... Peor porque este además incluye el elemento que contamina hasta el aire que vas a respirar. Esa niebla que lo invade todo y de la cual no puedes escapar. Es una curiosa película de John Carpenter que aunque no tuvo el éxito de su famoso Halloween, que es la, digamos, la obra maestra de John Carpenter, sí logra meter al espectador en una atmósfera de inquietud, de desasosiego, de nerviosismo, un nerviosismo que va en aumento, un ambiente, como decimos, claustrofóbico. Y un papel, pues, donde, digamos, una película donde está presente, digamos, todo ese mundo que hemos hablado antes, ¿no? Ese mundo del nerviosismo, de la persecución. Y aquí, pues, una película de terror que yo creo que no tanto por la propia historia, que la historia, pues, es bastante simple, bastante mediocre, sino que el mérito que tiene esta película es por crear un ambiente que atrapa al espectador, que eso yo creo que es el mérito de la película de terror, no tanto por la historia, que puede ser totalmente secundaria, sino que es el ambiente, es cómo se consigue un clima de terror. Sí, este clima incrementado por la música, compuesto incluso por el mismo Carpenter, pero que es una música, digamos, inquietante. Una música maravillosa. Que te recuerda, bueno, a mí me recuerda a la de La Niña del Exorcista. Es una de esas... Una de las películas, aunque la del exorcista fue, una banda de sonora tomada de otro sitio. Esta la compuso, como decías tú bien, el propio John Carpenter. Vamos, el polifacético Carpenter, ¿no? Porque digamos que es el mismo el que compone la música, el que dirige, el que... vamos. Es que de todas las composiciones que él ha hecho para sus películas, esta ha sido la mejor y, de hecho, ha sido la que se ha editado, digamos, la que se ha editado en propio CD, porque es una banda de sonora maravillosa y que recoge... hay una parte de la banda sonora, cuando está la niebla ya avanzando, que se oye como una especie de golpe, como que la niebla está caminando y que es maravilloso cuando ya están recogiendo ese momento en el que... donde la radio juega un papel muy crucial en esta película, porque la radio, digamos, y gracias a la radio, es donde se puede, digamos, guiar a las víctimas que estaban siendo de la niebla hacia un lugar seguro, como era la iglesia. La iglesia aquí está en esta película, digamos, como un lugar seguro. Luego también hay que destacar en esta película la interpretación de Janet Leigh, la famosa Marion Cray de Psicosis, que interpreta en esta película un papelón, en este caso es la alcaldesa de este municipio, y que todo la coge por sorpresa. Su marido fue a pescar, era uno de los que murieron en el primer barco, y ella tiene que apechugar, digamos, con ese día del centenario, y allí empieza con todo ese trajín. El cura, cuando le van a pedir esa relación de la alcaldesa con el cura, van a pedir a ver si hay sintonía entre el ayuntamiento y la iglesia, y justo cuando va a pedirle, digamos, el permiso para acceder a todo esto, el cura empieza a contar el misterio de su tío, que fue, digamos, el que ocasionó, el culpable de todo esto. ¿A ti qué te pareció la historia, digamos, en definitiva toda la trama? En definitiva la trama, yo creo que la película no hay que verla con la razón, me explico. La película hay que verla partiendo de que es una película de terror, y partiendo de que lo más que aparece es ciencia ficción. No es una película realista. Como sí podía ser, pues no sé, Vértigo, o sí, que comentamos la semana pasada. O Baby Gen. O Baby Gen. Tenemos que partir de que es ciencia ficción, aparecen temas, digamos, temas ficticios o temas supersticiosos mezclados incluso con lo religioso, ¿no? Ahí aparece el cura que se ve envuelto en... Sí, que el pobre fue el culpable cuando se fue el famoso diario. Sí, bueno, y porque era uno de los descendientes de unos bisnietos, de uno de los colonizadores que mataron a estos piratas. Para construir la iglesia, él lo decía. Fue un asesinato para construir el pueblo por el centro, que empezó siendo la iglesia. Por eso el centenario, digamos, estaba ya pervertido desde su inicio, porque estaba construido con sangre de inocente. Sí, hay una frase del propio cura que dice eso, ¿no? Que la conmemoración de esta noche es una aberración. Es como honrar el crimen. Exacto, es como honrar el crimen. Maravillosa la interpretación de la joven Jane Lee Curtis, que era uno de sus pequeños debut, o uno de sus primeros inicios. No sé exactamente si esta fue la primera, pero que ya estaba haciendo aquí sus pinitos. Yo, digamos que una de las cosas más destacables de la película es que también, si te das cuenta, al principio son historias dispersas, pero que al final se ven envueltas por el mismo problema, ¿no? Por la misma niebla. Por la misma niebla. Y que al final las historias confluyen todas relacionándose. Todos acaban escondidos en la iglesia, luego al final se ven todos allí. Por relación también, como comentábamos antes, en Baby Jane, ¿no? Que se escondían, es decir, que la trama ocurre en la casa, los pájaros tienen que ocultarse en la casa o en la escuela, aquí se tienen que ocultar en la iglesia, ¿no? Y es precisamente en la iglesia donde empiezan a aparecer luego todos estos fantasmas. Sí, los fantasmas que supuestamente solo buscaban a ocho, me parece que eran los... Sí, ocho bisnietos de los colonizadores. Los mismos que murieron. Exacto. Y luego la película que empieza ya con la inquietud, con la misma inquietud, nada menos que con una cita de Edgar Allan Poe, la que dice, todo lo que vemos o percibimos no es más que un sueño dentro de otro sueño. Que yo creo que citar ya, empezando a citar a Poe ya es una garantía de calidad que nos presenta la película. Sí, si se sabe utilizar, sí. Porque es eso, ¿no? Es intentar que tú veas la película desde una ensoñación. Eso que te he comentado antes, ¿no? No la puedes ver y dices, ah, es que esto no tiene lógica ninguna, olvídate de eso. Si vas con ese planteamiento, la película es una porquería. Claro, lo importante en esta película es cómo se transmite el terror al espectador. Ahora que, por ejemplo, ya hemos escuchado ahí en el trailer estar en cartelera REC 2, que yo creo que es una película de terror que mantiene muchísimo la tensión, pues yo lo traigo en relación también con La Niebla, porque La Niebla es una película de terror que a mí es una de las pocas películas de terror que no es que te dé miedo a algo, sino que te transmite intranquilidad, te transmite nerviosismo, y que una película consiga eso. Y con bajo presupuesto, si yo también me pregunto cómo es una película con bajo presupuesto y que en su época fue considerada como, digamos, un error o un leve traspíes, dice algún comentarista, en la carrera del director, ha llegado a ser su obra maestra. Sí. No tanto como la de Halloween, pero esta sí, de hecho, tuvo, aparte, al igual que Halloween, esta también tuvo su remake, un remake horrendo, que se hizo, que se llamó Terror en la niebla. El protagonista de Smallville, que no tenía, yo la vi, no tenía ni transmitía inquietud, ni transmitía la música, totalmente no transmitía nada, era un remake totalmente innecesario, como muchos remakes. Es lo que pasa con el remake. Ha pasado, si recuerdas, cuando comentábamos psicosis, la multitud de remakes que ha tenido psicosis y ninguno logra. La basura que hizo Good Van Zandt, que fue copiar plano por plano con unos actores horrendos y con un color también que le quitaba toda la inquietud y la mofa en la película, pero no tiene sentido. Y, por supuesto, le faltaba al remake la música, pero ya sea, era un dato, que se haya hecho un remake ya es un dato de que esta película realmente tiene algo. Las películas que se hacen un remake es porque realmente han conseguido algo y esta lo tiene, pero le faltó la música y es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a dedicarle un poquito a escuchar esta música porque realmente no tiene desperdicio escuchar esta maravillosa banda sonora compuesta por el propio director y que es algo realmente inquietante. ¡Suscríbete! 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 Como deseamos un 10 para esta música maravillosa partitura y genial yo creo que tremendamente inquietante es la, digamos, el grueso gordo de la... ¡Gracias! Gracias.